Sino que es una obra espiritual, de acuerdo a la Biblia de Amos y cuando la bauticemos, tu pasto va a ser cubierto, y el nombre de Jesús será escrito sobre tu alma, y la experiencia más increíble en Dios, tu conciencia va a ser iniciada, en la vista de Dios, y así que si usted trae algo de su pasado, Dios ha escogido no recordarlo, estamos alegres ahora, y veo esa sorpresa que está bien completa, amén. Gracias por ver el video. Amén. ¿Puedes ser fácil? ¿Puedes ser fácil? A veces se trata de hacer que sea, porque no hay que tener experiencia. ¿No? ¿Puedes ser fácil? ¿No? ¿Puedes ser fácil? 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 Amén. 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 Amén.